En nuestra sección de Vida y Salud de Enlace Noticias, las autoridades distritales reportaron este sábado 22 de mayo el fallecimiento de un hombre de 52 años de edad a causa del COVID-19 en Barranca Bermeja. La Secretaría Distrital de Salud, a través del reporte diario de COVID-19, anunció que en unidades de cuidados intensivos se encuentran 74 personas con síntomas graves. En los diferentes centros de salud de la ciudad se reportan 44 pacientes y en casa se identifican 641 personas aliviándose, para un total en el distrito de 759 personas activas con coronavirus en Barranca Bermeja. En esta ocasión se notificaron 33 casos positivos por el puerto petrolero en 10 mujeres y en 23 hombres en la ciudad. En los últimos días ha incrementado la cifra de contagios. La alcaldía distrital hace un llamado a la ciudadanía de no bajar la guardia, continuar con la aplicación de las medidas de bioseguridad, autocuidado y distanciamiento físico, como también acatando el toque de queda y ley seca.